El video de hoy se tratará de un versus de bloqueadores Espero les guste, lo hice con mucho cariño y comenzamos Cucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo De este lado bioderma con color Y de este otro, L'Oreal, el nuevo bloqueador Bueno, ya pongámonos en serio, vamos a estar probando estos dos bloqueadores Este es el de bioderma, es de este lado El envase es amarillo, trae protección del 50 y trae color Este viene en dos colores y creo que igual hay uno sin color Que es obviamente solamente el puro corrector El puro bloqueador, perdón Vamos a estar poniendo de mi lado derecho este y del otro lado tenemos este bloqueador Que es el nuevo producto de L'Oreal Este salió en, me parece que en tres tipos El de color, el de sin color y aparte se divide en hidratación intensa Que es de este lado, pero este no tiene color Este sí, creo que había uno de hidratación intensa con color Pero no lo encontré, solo encontré el de anti oleosidad Bueno, vamos a ponerlo este del lado izquierdo Vamos a ver cómo se comporta Voy a hacer un clip al final del día para que vean cómo me duró Vamos a empezar con este, que es el de bioderma Vamos a ponerlo un poco en mi mano No es tan, tan este líquido, es más espesito Como yo lo pongo usualmente es este, igual a toquecitos Me voy a hacer el cabellito por acá A toquecitos Si ven, a pesar de que es el tono Golden color Sí se ve más claro Este la verdad Se me hace una cobertura pesada Que diga, una cobertura Este, completa La verdad es que sí tiene bastante cobertura Vamos a primero ponerlo con los dedos Es como regularmente ponemos el bloqueador Y el de color, la verdad es que también es muy similar Si ya quieres que te quede más Más preciso, pues sí Lo puedes poner con una Con una brochita Vamos a poner también de este lado Lo único que no me gustan los dedos Es que no eres tan precisa Si ven, sí está claro Sí está demasiado claro, diría yo Para Mi tono Que después como que se termina adaptando Pero aún así, pues Pues no es tan No siento que esté tan chido Que no tengan Tantos tonos Ahora con una brochita Vamos a dar los últimos toques Vamos a ir difuminando Que no quede así como tan Tanto los manchones Se ve muy hidratada tu pielecita Se ve jugosita Se ve rica Sí, siento que es Una textura Un poquito No es ligera La verdad es que no es tan ligera Pero Me gusta Y siento que al final del día Ya difuminándole Ya todo Se pierde un poco Que se vea más clara La El Bloqueador Se unifica bien Vamos con este Este no lo he abierto Este dice que es Anti Fotoenvejecimiento Líneas de expresión Arrugas Manchas Y atrás Yo estaba leyendo Que también Trae ácido hialurónico Puro para defender tu piel De la exposición Diaria A los rayos UV Pues vamos a ver Los dos Para contarles Aunque este se vea El empaque más larguito Y este un poquito más chaparrito Los dos traen 40 mililitros Igual lo mismo Vamos a poner un poco En La mano La consistencia es igual Muy espesita Y vamos a hacer lo mismo Vamos a ponerlo Desde este lado A toquecitos Fíjense que De primera instancia Si siento Que este bloqueador Tiene menos blanco Siento que si es un poco Más acertado Al tono de mi piel Vean Aquí se alcanza A ver la línea Del otro bloqueador Y vean Si se ve diferente Y tiene Un olor como Si pues a las cremas De Nivea Igual vamos a esparcirnoslos Ah ya me mancha el cabello Ahorita no los quitamos Vamos a esparcirlo un poco Así como lo hicimos Con el otro Primero con los deditos Y después Vamos a ir con la brochita Aquí los revolve un poco En la barbilla Perdón ¿Cuántas de ustedes Usan bloqueador? Sean sinceros Al diario Porque yo sé Yo era una de ellas Y hasta ni cuando iba A la playa No usaba Eso si les tengo que hacer Sincera Porque no me gustaba El olor No me gustaba Lo pesado que es Después empecé a ver Muchos videos De como Como se te hace la piel Como Como te arrugas Como te manchas Y pues la verdad Ahora con la brochita Perdón Y pues la verdad es que No me latió Y ahora Trato de ser como Un poco más Este Juiciosa Como más De ponerme diario Bloqueador La verdad se me olvida Se me olvida Aunque esté en casa Aunque solamente Vaya a ir al trabajo Y esté siempre Como No expuesta al sol Pero pues sí He oído que Los rayos de la computadora Del teléfono Hacen mucho daño Lo que sí Todavía no hago Y no tengo como hábito Es este Retocar el bloqueador Y apenas estaba viendo El video de Rosy Con la Derma Que decía Que es de las cosas Más importantes Porque Todos estos Por ejemplo Este te promete 8 horas Este la verdad es que No he visto cuánto promete Pero este sí Te promete 8 horas Entonces Después de eso Tú sigues en contacto Así ya sea de noche Así lo que tú quieras Al ver la tele Al estar en la computadora Sigues en contacto A los rayos V Entonces Es tanto daño Para tu piel Y más si tú Quieres ser como joven O sea como Que tu piel se vea Siempre joven Jugosita Y todo eso Es súper importante Y yo la verdad Es que estoy tratando De terminar mi rutina De skin care Y ponerme bloqueador Me cuesta Porque a veces sí Se me olvida Solamente lo tengo muy presente Cuando vamos a ir A un lugar Donde sé que va a ver Mucha exposición al sol Ahora ya soy más consciente Y me lo pongo Pero debería de ser diario Pero siento que eso No nos lo enseñan Desde pequeños O sea ¿A cuántos de ustedes No les ponían solo bloqueador Cuando iban de vacaciones? A muchos Más bien a todos Y a unos ninos Bueno O sea yo porque era rebelde Y no me ponía Pero bueno Viéndolos bien Les voy a ser sincera Primera impresión Me gusta muchísimo más El tono de este Siento que es un tono Que le queda a mi piel Si alcanzan a ver Si me veo Si se me ven dos tonos diferentes Este se ve jugosita la piel Porque sí Si se ve jugosita Pero no tanto Como este Este lo que me gusta Es eso Que se ve muy hidratadita Tu piel Muy bonita Y todo Al final Se difumina muy bien El color Y no se alcanza a ver Como tanto la diferencia Lo que sí es eso Lo que más noto diferencia Es esto Que esto se ve Súper hidratadito Súper bonita Tu piel Esta también se ve bonita Pero no tanto Como de este lado ¿Cómo ven? Bueno Voy a terminar mi maquillaje Regreso En un momento Listo Ya terminé mi maquillaje Me estuve sellando Las ojeras Las partes altas Bueno Las partes donde me sale Grasita en el rostro Estoy poniendo contorno Este blush Iluminador Y del blush Voy a hacer pausa Para recomendarles Estas tintas Sundae De la marca Momiji Beauty Están increíbles Son coreanas Pero Las chavas Son dos emprendedoras Mexicanas Que son Neta Traen productos Súper buenos Y este es uno de ellos Me encantó Para el día a día Si no te quieres poner base Si no te quieres nada Pero te quieres ver viva Esta es una súper buena opción Ya después de nuestro comercial No pagado Vamos a ver Cómo sigue la piel Cómo terminó Me gusta Este lado Que se ve más humectado Este se ve un poco más No se ve mate Porque no se ve mate Pero A comparación de este De primeras impresiones Les puedo decir que No primeras impresiones Porque el de Bioderma Ya lleva rato Que lo ocupo Pero de primeras impresiones Del de L'Oreal Me gusta Que el tono Siento que no hace verme Blancuzca Porque este sí Este sí siento que Que al día a día Se me ve como una base Más clara Que mi tono De piel habitual Voy a estar viendo Cómo se va a comportar Al final del día Les voy a grabar un clip Cuando ya me vaya a desmaquillar Cuando vaya a dormir Y para que veamos Cómo van trabajando Ahorita no les puedo enseñar La hora Porque Pues no Estoy grabando con mi teléfono Y no tengo Aunque enseñárselo Pero son las 3 de la tarde Voy a ver Más o menos Yo me duermo Como a las 10 A esa hora Les voy a estar haciendo el clip Para ver cómo Se fueron comportando Cuánto duraron Entonces nos estaremos viendo Más al ratito Para dar conclusiones Y finalizar el video 6 horas más tarde Bueno chicos Ya regresamos Ya son las 8 de la noche Vamos a ver Cómo se ha comportado La base Y cómo Cómo se ha ido Desgastando mi piel Cómo ha actuado Conforme al tiempo Sabes que hoy no hice mucho No estuve mucho tiempo En el sol Solo jugué con mi perrita Después Este acomodé En mi cuarto Y pues no hay como Porque No estuve tan expuesta Al sol Ni a nada de eso Pero lo que sí Ya ahorita Checándome Noto que aquí Carcomé un poquito La base En mi barbilla Y en las aletas De la nariz Hay un poco De acumulación De los dos lados En sí Solamente eso Han pasado Ahora eran las 3 Y ahorita son las 8 Han pasado 5 horas La verdad fue muy poquito Tiempo el que lo dejamos Yo creo que ya ahorita Ya tendría que haber retocado Pero no había retocado Otro punto Que también me gustó De los dos Es que no generó Tanta grasa Les digo Yo de por sí No soy Soy de piel mixta Pero siempre me sale Mucha grasita aquí Y ahorita sí la veo Más controlada No me puse ningún Primer Ni nada Lo que sí es Que quiero que vean La letra Sí se Sí se concentra Ahí los dos No nada más Fue uno De aquí es donde Más siento que ya Se me carcomió Pero sí no genera Casi grasita Ahorita sí Ya la verdad Siento como Ya más de la mitad No, sí como la mitad Que ya está absorbido En mi piel Pero las dos texturas Por ejemplo Este todavía siento Como Fresquito Del lado de Bioderma De este no Ya lo siento Súper seco Súper mate Pero no Me reseca Y eso es lo que me gusta Sería cuestión También de probarlos En un lugar Que valga un poco Más la pena Como es No sé Esos lugares de calor La playa Etcétera Que quieras ir un poco Maquillada Pero que no tanto Y pues usas El bloqueador Con color Ver cómo se desempeñan Si realmente Pasa algo Del sol Te quemas O si de verdad Cubre muy bien Pero por lo mientras Los dos son muy buenos Solamente que por el costo Si me estaría yendo Por L'Oreal Un poquito Conclusiones De cuál me gusta Y cuál Cuál me gusta más Y cuál conviene Un poco más Yo creo que están Yo creo que están muy iguales El de Bioderma Yo ya lo he probado Aproximadamente Llevo tres meses Probándolo Si no me equivoco Si no un poco menos Bueno el chiste es que Desde que salió Yo lo compré Me gusta Porque siento Que así no se me olvida Usar protector solar Que veo la base Y digo Ah es como mi base normal Me la pongo Y bla 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 Lo que no me gusta Es el tono Que solamente haya dos Si me noté En los otros clips Que he estado viendo Que se ve más clara Que el de L'Oreal Eso es algo Que no me gusta Otra cosa Que no me gusta Es que si lo siento Un poco más pesado El de L'Oreal Es un poco más ligero Pero un punto Súper bueno a su favor Es que dura Ocho horas Y como ven No se ve tanto El desgaste No se ve tanto Se sigue viendo Humectadita mi piel Se sigue viendo Como Glowy mi piel Eso me gusta mucho El de Bioderma En cuestión de precios Ahorita se los voy a dejar Porque no me acuerdo El de L'Oreal La verdad es que Tenía promociona Ahorita en el Walmart Eran dos por trescientos cincuenta Entonces te salen ciento setenta y cinco Si no me equivoco Esas son las observaciones Que veo La verdad es que pues Clínicamente O O aprobado Por todos estos estudios La verdad es que El de Bioderma Tiene muy buena protección No he visto El de L'Oreal No he visto Cuando los ponen Bajo los rayos UV Como se ve La protección Si cubre perfectamente Pasando al de L'Oreal Me gustó mucho Su cobertura Me gustó mucho Que se siente ligero Que no tiene Es que el de Bioderma No es que se sienta pesado Pero bueno Si se Es que no es como Una base pesada Pero si se siente un poco Más pesado Que el de L'Oreal Y me gustó Y me gustó También mucho El tono Siento que fue Un tono Más adecuado Mi piel Que no tiene Tanto pigmento Blanco Porque al final De cuentas El de Bioderma Si se sigue Viendo un poquito Que es un Obviamente bloqueador Con color Siento Siento que son Muy buena opción Para el día En día Lo que si siento Es que el de L'Oreal Es muy bueno O sea Con lo que lo he probado Con mi primera impresión Siento que si es Bueno No se carcome tanto Tal vez aquí Pero por ejemplo Sigo sintiendo Que lo tengo Y no me dejó Tan mate O tan reseca La piel Que ese es un punto Que también me gusta Ninguno de los dos Me lo deja La verdad Pero tendría que ver Primero los estudios Contra los rayos UV Pero me atrevería A decir un poquito Que el de L'Oreal Solo por el tono De ahí en fuera Siento que hacen Su trabajo bien Los dos Como bloqueador Les digo que no estuve Muy expuesta al sol Pero si estuve expuesta A las luces Y todo esto Yo me quedaría Por el momento Con el de L'Oreal Es súper bueno Bioderma Solamente que es De un costo Un poco más elevado Si tiene la posibilidad Yo creo que O delante O sea Es súper bueno También Es una muy buena opción El único punto malo Es que lo siento Un poco pesado Y la cobertura Si la siento Como muy alta Para el día a día Bueno pues Eso sería todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Espero les haya ayudado En algo Y siempre recuerden Usar protector solar Que es lo más importante Es el órgano más grande Que tenemos nuestra piel Y hay que cuidarlo Y a veces Aprendemos a la mala Tengan un bonito día Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!